¿Qué tiene esto? ¿Esto se van a ver cosas? Vamos a ver esta aquí Vamos a ver qué tiene esta acá Espérate De aquí Vamos a ver si hay agua Tiene unas cuantas cositas arriba Sí La llevamos así Vamos 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 No, esto no tiene nada Espérame Pensé que está tendida a algo Pero no, no tiene nada No tiene nada ¿Quieres poner nada a eso? No ¿Qué es esto? Espérate, vamos a ver No, esto está quedado Sí, creo que tiene color No pesa Creo que tiene copas Tal vez a mí no está quedado Vamos a setar esta caja para echar algo No, acá vamos a irnos a las 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 paredes No, acá ya casi Aquí también, a hacer el vaso aquí, esperen, aquí hay vaso, creo que todo está bueno, no, aquí está, aquí quebrado, y ya está, mira, ponlo ahí, aquí hay otras copas, mira, hecha esto, y si, mira, hay unas tantas cositas, aquí hay otra acá, está bien, está bien, abajo, está bien, abajo, está acá, ya mi esposo seguió volando, y esto está bien debajo, y creo que ahora sí me hace todo, esto era todo, pero no, sí, una bolsa, mira que tiene esa bolsa, mira que hay algo por aquí, mira, esos son plásticos, esta no tiene nada, ya la ves, baja, ya la ves, ven que hay que alentrar a este lado una bolsa, mira esto no va a servir para echar las cosas bienvenidos al videito del día de hoy vean acabamos de pasar al contenedor y sacamos estas dos cajas pero vamos a estarlas revisando porque al parecer traen bastante vidrio así que vamos a estar sacando todo el vidrio aquí escogiendo lo que es la basura uy esto trae puras cosas quebradas que es esto, si mira, vean esto trae puras cosas quebradas puro vidrio en este y aquí que hay, o aquí hay más vasitos de esto estuvimos sacando otra cajita que tenía uno quebrado y este trae quebrado no se verdad, tal vez este cual esta quebrado yo siento que suena algo o este, si pero trae tres vasitos bien bonitos será que hay otro quebrado, no verdad solamente era este miren esto que bonito unos vasitos bien chulos y vienen dos cajitas de estas y de ahí todo esto estaba quebrado por eso pesaba por eso pesaba miren esto que bonito vean de joy entonces creo que este va a hacer falta la basecita aquí está mira aquí está la basecita esta si la llevamos mira que bonito vean un arreglito navideño así que esto lo vamos a arreglar por eso es bueno traerse siempre la caja miren así la podemos escoger nosotros con paciencia y miren lo que está aquí mira esto que bonito viene todo el jueguito vean este es para body wash y aquí hay otras cremitas para el cuerpo venían estas cosas mira pero se quebró esto que más hay aquí no ya veí todo está quebrado así que qué bueno que lo estamos escogiendo aquí vamos a guardar esto aquí está la otra cajita miren esta es la otra cajita que estuvimos sacando allá también pero a este si ya le saqué el vidrio allá supuestamente vienen tres vasitos también así que oh estos son diferentes miren esto están bien bonitos también y están bien dobles entonces vamos a tener seis de estos vasitos y y voy a escoger esta otra caja miren porque es que al parecer trae mucha basura y pues no me voy a llevar toda esa basura para la casa vean eso vamos a echar las cositas aquí esta copa está quebrada miren trae una quebrada la vamos a sacar de una vez y no sé si las demás están buenas me voy a asegurar ya que estoy aquí en la calle y lo estoy haciendo con más tiempo ¿verdad? prefiero traerme las cosas así y hacerlas con más tiempo hacia afuera esta otra está quebrada así que van a salir dos copas las voy a sacar de aquí y probablemente en esa otra la voy a poner aquí con cuidado probablemente en esta otra también vengan unas quebradas y voy a meter esta otra miren son unas copitas bonitas para brindar hoy esta navidad ya vamos a tener para el brindis viejo mira la emoción me está ganando viejo ¿será que esta está quebrada? ¿cuál es la que está quebrada? yo siento que suena por ahí esta está quebrada miren así que la sacamos o estas son diferentes creo creo que sí son unas diferentes ¿verdad? bueno no sé no son iguales yo creo la vamos a poner ahí así pues llevamos las cuatro y voy a guardar esta cajita aquí una sola vez vamos a sacar las cositas de aquí miren ¿qué es esto? oh aquí viene una blusa mira esto qué bonito una playerita así que estas van para la bolsa y miren esto es una lamparita miren nomás y aquí la trae voy a mostrarles a ustedes ahí viene miren esta no pesa nada miren eso qué bonito allá con más paciencia en la casa la voy a sacar ok pero ahí está esa y mira esto que está aquí todos estos marcadores mira estos marcadores entonces los voy a echar aquí rapidito ok y aquí se salieron unos qué maravilla de cosas venían aquí están estos ganchitos también miren brillosito qué bonitos qué emoción han salido cosas bonitas en esta este es para la mesa esta verdad oh este sí me lo llevo yo lo ocupo para hacer los finales de los videos ocupo el mantelito esto una cortina le tengo puesta pero ahora le voy a poner esto aquí viene otra cosita que es eso siempre viene algo mira si no es el boxer es un short miren esto qué chulo aquí viene ay qué bonito un sombrerito mira para ir a la playa ve y trae estos colguijas aquí para amarrarse la quijada miren qué bonito con un sombrero de noche y por último este es una sí yo creo que es de una cartera nomás es el cincho qué más hay ahí este aceitito ya se notó lo voy a llevar aquí con cuidado que si no se va a terminar de caer allí estas son unas piezas de un marco esto miren aquí ve está bien miren la patita ve wow es más el cuerpo y creo que ya es todo ya sé oh esta es parte de la copa qué hay dentro oh eso mira uy si aquí hay ganchitos mira ya se me estaban quedando es que la emoción viejo mira estas cositas ve ya son como para el baño hay varias de estas y salieron juguetitos yo estoy viendo un juguetito mira aquí ve un camión miren esto qué bonito es que venían con varias cosas bonitas viejo esta es una base para una cosa de teléfono vamos a ver si callamos lo vemos y ya de allí es pura basura ves algo diferente tú está esto esto ya está abierto esto es todo verdad oh aquí hay una cosa creo para los labios no estoy segura mira estaba este pero solamente viene uno oh este es un juego yo creo creo que es un juego ok eso es todo la ganchita nada ok mis queridos amigos y amigas les voy a mostrar todas las cositas que hemos recolectado la verdad que esto fue una locura hemos encontrado muchas cosas bonitas y aquí les voy a empezar mostrando miren aquí están las copitas de estos nos encontramos dos más que las tengo allá pero son unas copitas bien bonitas vean esto estos están súper lindos así que ahora sí vamos a tener muchas copas para hacer el brindis para esta navidad vean esto y están como rayaditas si le ves se le ven como rayaditas de esta es primera vez que nos encontramos aquí están estas cuatro más las otras dos que tenemos y están también estos vasitos miren que están bien bonitos yo ya se los estuve mostrando allá son dos de estos son diferentes miren pero tenemos tres de cada uno aquí también están estos miren de donde sacamos esto fuimos a hacer una búsqueda en esta búsqueda el audio no nos funcionó quedó mudo el video ahí les dejé una parte ahí les puse una parte pero hay otras cositas que encontramos también que no tienen audio y ya se las estaré mostrando creo que les voy a dejar allí en una esquinita donde estuvimos sacando estas cosas pero pues no tienen audio como les digo no les puedo poner todo el video completo pero estuvimos sacando esas cositas que este está bien bonito vean esto está súper lindo no más que el cachito aquí se le ha despegado no es quebrado que esté sino que solamente se le despegó así que este le vamos a estar poniendo un poquito de pegamento y listo vean está bien hermoso y este lo voy a estar colocando ya sea en la entrada o debajo del arbolito miren eso está súper hermoso y el precio de este era de 89 99 89.99 esto está bien bonito yo estoy encantada lo voy a colocar debajo del arbolito cuando lo arreglemos y sacamos también esta caja que les digo el video pues quedó mudo así que vamos a ver lo que hay en este miren aquí está este basurerito que no trae tapa miren esto hace poco también nos encontramos uno que estaba completo pero pues este no trae su tapita y vienen varias cositas aquí aquí está esto miren como para la playa vean esto que bonito para meterlos a la oficina y viene Ayayay, miren esto Qué bonito, vean nomás Ayayay, últimamente me están saliendo blusitas para mí Bueno, estas camisitas calientitas, miren Con esta me van a estar viendo en los videos también En uno de los videos pasados me salió una bien bonita con cuello Que allá la tengo, todavía no la he lavado Les dije que me iban a estar viendo en un próximo video con esa Pero todavía no la he lavado Y aquí salió otra Aquí está con todo y su seguro, miren Ahí está eso Pero nosotros tenemos una cosita para quitárselo Que incluso también las encontramos en la basura desde mucho tiempo Aquí hay un suéter Aquí está con todo y su seguro, miren Qué bonito Un suéter súper calientito Este va a ser para mi viejo Es que luego dicen que solamente yo me dejo todas las cosas Que encontramos y ahora viene un suéter para él Está completamente bueno Vean eso, qué chulada Oh, ya sé cuál es la falla Ya le vi aquí, miren Le hace falta un botoncito Pero lo demás, oh no, son dos Dos botoncitos, vean Pero esos los venden, yo creo que los venden en la tienda por bastantes Y los voy a estar consiguiendo Viene también un papel Y esto, qué es Vean esto Yo me quería comprar uno de estos Miren esto Ya había que estaba que me quería comprar uno de estos Pero será que me queda Sí, verdad Miren esto, qué bonito A ver, ya se lo voy a modelar Miren nomás Qué chulada Y está bien largo No hay un espejo aquí para vermelo Pero No hombre, se me hace que con este voy a salir a dominguear Miren nomás Qué bonito Y tiene alguna falla esto o qué No, aquí tiene sus botones Vamos a ver qué Si trae algún daño esto Y esto está bien bonito Lo que soñaba me lo encontré en la basura Vean esto Qué maravilla Este me gusta Es una talla Sí, es un small Una alcancía, miren Y este es como para cuando cumple un añito Miren eso Qué bonito Y no está quebrada ni nada Oh sí, aquí trae un dañito, miren Aquí está como medio peladito Pero esto no se le echa a ver Porque ya una vez se coloca así Miren eso Esta sí definitivamente me la van a estar viendo en los videos Porque son camisas que me gustan Miren todo el tiempo Esta creo que me la estuve encontrando también en uno de los videos Y les voy a dar una pasadita aquí de las cosas que estuvimos encontrando Miren, este ya lo arregló mi viejo Este lo encontramos en dos partes Creo, ¿verdad? Y este lo estuviste colocando de lo que no encontramos Le quité los petrarillos porque le habían caído una Y le puse eso Oh, vean esto Mi esposo estuvo arreglando esta Me dijo, ahora ya no lo van a conocer Porque lo estuve haciendo casi que todo completo Y ahorita le estoy viendo Que le ha colocado las cositas estas que nos encontramos Estas estaban de demostración Y esta otra también Así que le puso dos de esas Le puso dos de esas Y también le estuvo pegando aquí Porque estaban despegadas Así que ya está completito Mi esposo lo ha reparado Así que déjenle una manita arriba Mi viejo Ha hecho buen trabajo Se ve súper lindo Me encanta Que trae rojito, dorado Y bueno, tiene todos los colores ahí Así que este adornito Pues ustedes me lo estarán viendo Y estos también tienen luces No, no funcionan No funcionan O no lo has conectado O sí, porque es que esto está despegado de aquí, ¿verdad? Tópale ahí también Ahí está, vean Mira Solo le hace falta conectarle ahí, vean Ay, qué bonito Sí, porque estas, como les digo Son cositas que estaban de demostración Y pues cuando las jale yo Pues entonces yo creo que Ahí se despegaron Pero está para arreglarlas Y aquí también está esta otra cosita Que es una lamparita, miren Esta es una lamparita que está bien bonita Hay que conectarle porque pues no trae carga Vean, cuando ya la conecte pues se estará viendo algo así Vean eso Bien chula Yo pienso que cambia de colores Miren, ahí está todos los colores que estaría cambiando Así que esta la voy a estar poniendo en una decoración Ustedes van a estar viendo un video cuando la esté usando Y también sacamos esta playerita Miren, de esa caja sacamos una de estas playeritas Ahí está, bien bonita Y esto que me va a servir para ponerle a las mesas Cuando les hago los finales Aquí es un mantelito Vienen todos estos, miren Todos estos marcadores que se salieron de la cajita Pero vienen todos estos completos Vean nomás Que maravilla Y valían antes 14.99 Luego 6 y algo Ahí dice, miren Vienen también unos cuantos de estos ganchitos Y luego está este camión Que está en su cajita también Este que creo que es como un juego Si no me equivoco O ya no viene nada Solamente viene eso, verdad No sé Aquí hay unos cuantos de estos ganchitos También, ya se le cayeron todos estos Y por último El sombrero Que ya me lo medí allá, verdad Está bien bonito Y aquí que hay Oh, este charcito Ya también se los había mostrado Ok, mis queridos amigos y amigas Esto ha sido todo por el día de hoy Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final Les mando un abrazo súper enorme Y nos estaremos viendo en un próximo videíto Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!